qué tal amigos del ático motiv hoy quiero compartir con vosotros un tema que termina siendo de gran relevancia en la dinámica personal del día a día con frecuencia podemos comprobar como algunas personas e incluso nosotros mismos nos sorprendemos pensando una cosa sintiendo otra además diciendo otra diferente y haciendo lo contrario de todo lo anterior una secuencia queridos amigos incongruente que nos lleva a tener conductas incoherentes y erráticas y nos pueden acarrear a la larga o a la corta todo dependerá del contenido a efectos o consecuencias que no deseamos por lo tanto a no conseguir aquello que deseamos conseguir cuántas veces observamos en otros en los demás porque es más complicado verlo en nosotros mismos que alguien se contradice por describir este hábito de hacer lo contrario de lo que decimos y pensamos y al final terminamos catalogando a esta situación o a esta persona de hipócrita o de cínica sin embargo hay situaciones que nos ponen en estas tesituras con mucha más frecuencia de lo que podríamos pensar se da en todos los ámbitos cercanos a la persona en familia en amistades en pareja por ejemplo situaciones como digo que no cuando en realidad quiero decir que sí por el que dirán porque considero que si lo hago sé de juzgada o rechazada o rechazado o juzgado o malinterpretado o malinterpretada esta actitud de pienso una cosa digo otra y además hago lo contrario de todo lo anterior nos lleva a gestionar mal nuestras decisiones y a generar efectos no deseados efectos diametralmente opuestos a nuestros deseos quiero tener pareja pero tengo conversaciones en contra del sexo opuesto o me pronuncio a menudo sobre los falsos o falsas que son hombres o mujeres y además esquivo propuestas de salir a lo locales o a bailar o a conocer personas nuevas o a relacionarme más y promover nuevas situaciones que favorezcan este objetivo que yo tengo o amo a mi pareja pero nunca le digo abiertamente mis sentimientos porque temo no estar a la altura o temo que mi pareja no esté a la altura y además me muestro distante y mis reacciones son frías o soy susceptible y por todo me quejo tanto una actitud como la otra son ejemplos de no mantener coherencia entre lo que se piensa y se siente con lo que se manifiesta y se actúa esta descoordinación termina provocando insatisfacción porque los resultados que se obtienen nada tienen que ver con el objetivo que perseguimos y este capítulo tiene que ver con la gestión del no hay personas que no saben negarse no saben decir no a tiempo no conocen el poder del no porque simplemente le dan un matiz tabú decir no a algo que no se desea no se admite o no es de interés para uno mismo es necesario porque el resultado de decidir sí o no a cualquier tema que se nos presente debe estar siempre alineado positivamente con nuestro deseo con nuestro objetivo o nuestra meta decir una cosa por la otra sólo puede generar un fallo en el objetivo una pérdida de tiempo y un esfuerzo más pero incluso las personas que siguen empeñadas en decir no cuando quieren decir si obtienen resultados adversos a sus deseos e intereses pero echarán la culpa a otros a la situación o de manera surrealista al gobierno luego es vital poner en línea las tres cosas pensar hablar y hacer que la secuencia sea coherente nos evitará errores en el resultado y viviremos mucho más confiados más alegres y conectados entre todos pero por encima de eso con nosotros mismos hay otro parámetro aquí sin duda de importancia capital que se incluye en dicha secuencia que es el sentir después de pensar pensar y después sentir luego hablar y luego hacer pero dejaremos este aspecto tan decisivo para otro vídeo porque merece extenderse un poquito más y bien queridos amigos espero que algo tan sencillo pero bastante perdido en el común de las personas sea de ayuda para la vida diaria gracias por ver este vídeo de lático motiv y nos vemos muy pronto saludos y 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 ¡Gracias!